Hola amigos y amigas, bienvenido nuevamente al canal. Ahora les traigo un tutorial que en realidad es una especie de profundización de un tutorial anterior que yo hice, que es de los rasgueos de Violeta Parra, que creo que son como 37 que subí, pero como eran tutoriales de rasgueos yo obvié la parte de los arpegiados, cosa que he ido enmendando de a poco. Ayer por ejemplo subí el tutorial de Cantores que reflexionan, que es una canción completamente arpegiada, y hoy les voy a compartir Paloma ausente, que tiene partes que son arpegiadas, como la intro y algunas partes por ahí donde canta, y el resto de rasgueado que ya se lo expliqué en otro tutorial, acá yo puedo explicarlo de nuevo, no es gran cosa. Así que vamos, vamos con este tutorial. Lo primero ella lo que hacía era pulsar acá, creo, yo digo, ella hacía esto, pero yo no tengo idea, yo nunca la vi, digamos, yo supongo por oído que lo que hacía era esto, en el doceavo espacio, la primera, la segunda y la sexta, juntas, y bajamos, no sé cuántas veces son, pero en la mente uno tiene que tener un poco la melodía de la canción, en la parte del coro, ya, entonces en el doceavo, como les decía, bajamos al décimo, una vez, y hacemos este, este do, yo este do lo hago desgranadito, es decir, la sexta, la tercera, la segunda y la primera, bien rápido, y acá, bajamos a la sexta con la primera, llevamos tres, ¿cierto? y la cuarta vez, la cuarta vez, pulsamos y arrastramos hasta el quinto espacio, es como una ligadura, algo así creo que se llama, y bajamos con estas mismas dos cuerdas al segundo espacio, entonces tenemos esto, y ahora pulsamos la cuarta en el tercero con la primera en el primero, y luego la cuarta en el segundo y la primera en el aire, dos veces, y ahora la cuarta en el aire y la segunda en el tercero, y caemos a un do, este do, yo prefiero hacerlo con el bajo en la sexta, porque como vamos a rasguear para que el cuatón agarre todas las cuerdas, a veces suena un poco feo la sexta al aire, entonces si la pulsamos en el tercer espacio suena más redondito el sonido, y el rasgueo es pulgar abajo, mano arriba, ahora la mano abajo, pero es un golpe cortito, casi solamente en las cuerdas de arriba, y ahora abrimos la mano, y pulgar abajo nuevamente, fíjense que como comienza con un pulgar y termina con un pulgar, van a quedar dos pulgares juntos, pero entre ellos hay una breve pausa, aquí yo exagero el movimiento de la mano para arriba para darme tiempo, pero en realidad no tengo para qué hacerlo, pero es para que ustedes, digamos, lo vean, y el ritmo es un poquito más rápido, Cinco noches que lloro por los caminos, Cinco noches que lloro por los caminos, siempre me pasa lo mismo, me olvido las letras, Noches que lloro por los caminos, Cinco noches que lloro por los caminos, Se llevó el viento, Cinco pañuelos negros son los testigos, Y acá vuelve a hacer un arpegiado, parte aquí en el décimo con la sexta y la primera, al unísono siempre, No sé cuántas veces son, pero con las sílabas de la letra siguiendo Y ahí bajamos al octavo Y volvemos a pulsar en el octavo Bajamos al séptimo Volvemos al octavo Aquí podemos arrastrar también como lo hacíamos acá Se fija, se pulsa dos veces en el octavo y la segunda vez se arrastra para allá Y bajamos al séptimo Los dolores que llevo adentro Aquí pulsamos tres cuerdas que van a ser la cuarta en el quinto, la segunda en el quinto y la primera en el tercero Son tres veces creo Y esta misma postura pero ahora lo hacemos en el primer espacio Es decir que la cuarta en el tercero, la segunda en el tercero y la primera en el primero Un do, hacemos un do desgranadito también Que es la quinta, la tercera, la segunda y la primera Si no pueden hacer eso, pueden hacerlo completo Es decir, tiran todas las cuerdas Es decir, la sexta, la tercera, la segunda y la primera al mismo tiempo Así O la hacen desgranadito Paloma ausente Blanca palo Esto ya lo habíamos hecho en la intro, que es la sexta con la primera Y arrastramos al quinto espacio Bajamos al segundo espacio Y ahora pulsamos la cuarta en el tercero, la tercera en el segundo y la primera en el primero Pero esto en realidad es un FA Pero yo prefiero hacerlo así Ya que tenemos los dedos ya completamente desarmados haciendo cualquier cosa Podemos hacer esto también Me perdí en la lista El tono de la voz lo da la segunda cuerda En la tercera cuerda en el segundo Ya, entonces hacemos esto Y bajamos este Mi menor En realidad es Rosa naciente Pero la viola no lo hacía así, lo hacía Ya, entonces estábamos aquí Y esto lo hacemos dos veces, que es la cuarta en el segundo, la tercera al aire y la primera al aire Y luego la cuarta al aire con la segunda en el tercero y volvemos a la luz Va solo una sendera mirando al cielo Con un solo deseo en el pensamiento Que no descienda herida mi palomita La que viene escondida La que viene escondida a los elementos Paloma ausente Blanca paloma Rosa naciente Y eso es, amigos, con Paloma ausente de La Violeta Parra Espero que les guste, que les sirva No olviden de suscribirse, dejar sus bonitos comentarios Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video Yo sé que mis videos no tienen muchas vistas Pero la verdad es que antes me preocupaba Y hoy día, la verdad es que me importa más la calidad que la cantidad O sea, yo espero que la gente que llegue al canal Sea gente que realmente le interesa el contenido Hay de todo Pero para el tema de los tutoriales, yo sé que es algo mucho más específico Y no sé por qué le estoy diciendo esto, pero Tenía ganas de conversar Ya Hola, amigos Amigos, muchas gracias No olviden de suscribirse y dejar sus comentarios Y muchas gracias a todas aquellas personas que me apoyan por hoy Un abrazo y que estén muy bien Chao, nos vemos en un próximo video, en un próximo tutorial Que estén muy bien Chao Chao Chao